No, 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 no ¿Qué estoy haciendo, chat? ¿Qué estoy haciendo, wey? ¡Aaah! Wey, acaba de pasar algo extraño, wey Acaba de pasar algo extraño, chat, ¿qué pedo, wey? Estoy jugando y de la nada, y de la nada se muere el personaje, wey De la nada, chat, creo que se buggeó el mouse, wey, porque no me dejaba construir de la nada, wey Ha de haber sido el mouse, wey